horóscopo de escorpio para hoy miércoles 7 de agosto de 2024 de vez en cuando debes ser tú el que tome la iniciativa a la hora de decidir los planes de la familia porque de lo contrario te sentirás frustrado y no disfrutarás se avecina una buena combinación entre negocios y viajes así que si tienes que sacrificar algún fin de semana para abordar un contrato hazlo porque acertarás el pesimismo que planea a tu alrededor terminará por contagiarte si no eres capaz de contrarrestarlo con pruebas razonables que convenzan a los demás buscas buenas tarotistas y videntes entra en videntes.com y no olvides suscribirte a nuestro canal